guau mirad otra planta muy rara y cuando desflorece cae completamente al suelo hay una subida impresionante hacia arriba pero parece ser que cada vez está complicando más y nos está costando muchísimo subir vamos a hacer una pequeña parada y así pensé está bien muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy pepe family muy tempranito casi las 9 de la mañana he quedado con raso para hoy ir a un sitio muy especial con todos vosotros muy buena razón bienvenidos nada chicos mirad qué vistas tan aducinantes hoy hacen muchísima niebla aquí y hemos decidido y justamente a una casa abandonada un médico que dejó todas sus cosas y se fugó vamos a intentar buscar los tesoros que ese médico escondía chicos así que venga adelante que empieza la aventura bueno chavales nos acaban de echar ahora mismo dice que no se puede grabar en esta parte así en qué razón creo que nos vamos a tener que es para la grabación razón ha dicho las para o no sinceramente no lo quería grabar pero han dicho no grabéis a las murallas estábamos grabando justamente las vistas y como ya os digo este sitio está todo lleno de cosas antiguas chicos aquí ha habido una fortuna impresionante y todo se encuentra justamente debajo de tierra pero para eso estamos nosotros para descubrir los tesoros chicos así que venga a buscar tesoros ya todo el camino se está estrechando mirad todo un poco peligroso ahora incluso que podría decir que sin camino y todo para intentar detectar zonas que aún el ser humano no ha pisado chicos hoy el terreno hay que tener cuidado donde miramos porque sobre todo frasco está lleno de serpientes tienes que tener cuidado pero vamos a pasar por aquí rápido vamos hacia adelante cuidado me pinche mira el conejo mira el conejo que lo he grabado lo he grabado se vio de aquí salió de ahí mirad eso mirad qué cosa más rara chicos mirad mirad cómo ha llegado una flor de mentira y fíjate está súper súper húmeda tiene muchísimo tiempo son muy bonitas me pinche creo que vamos a subir por aquí así que venga chicos sin perder más tiempo adelante se mira y hay algo mira fíjate encontré algo y encontré algo chicos y estaba justamente fuera parece un tipo de termómetro yo parece un termómetro tío pero mira quiero que te fijes en las cosas sobre todo antiguas fíjate cómo pesa a mira va incrustado en algún sitio fíjate creo si no me equivoco una válvula parece sí sí a ver si posiblemente que sea una válvula de algún motor y posiblemente que sea de la casa del médico estamos casi a unos metros de él y posiblemente que esto sea el principio de lo que nos vamos a encontrar así que venga adelante empezamos con los misterios y fijados justamente parece que alguien vino a manipular este bosque mira fíjate las piedras puestas con este símbolo es impresionante esperemos estar seguros aquí ya que estamos completamente solos eso se supone mira razón fíjate en toda esta casa hace mucho tiempo vine a buscar aquí y mira fíjate aún se encuentran nuestros hoyos y decirte que encontré muchísimas cosas e incluso cosas que la gente utiliza día a día en su casa en este caso eran muy antiguos me quiero imaginar sobre todo las vistas que tendrían aquí cuando estaban en su casa todo esto llegaba a un camino hacia abajo y era una especie de carretera hecha de tierra pero con el tiempo la naturaleza recuperó lo que es suyo y ahora todo esto forma parte de ella empieza nuestra exploración empieza nuestra aventura tenemos muchos trabajos así que venga adelante yo la verdad que de aquí sinceramente que no me voy hasta que no lo abrazo está intentando pero chicos no nos hemos traído el pico mirad es una pasada justamente aquí detrás se ve como algo y posiblemente que haya algún tesoro ten cuidado raza creo que va a ser imposible está ladrándole toma agárrate un momento la gopro para hacer un poco más de fuerza y lo voy a intentar y voy a hacer una loseta wow que me da una sensación eso en serio no sé por qué pero me da una sensación de como que no sé cómo vamos a abrirlo la verdad y algo no lo sé cómo podemos la palabra creo que la verdad la palabra no es totalmente donde había una simple chapa y hemos tenido que romper todo el suelo entero a ver si entra no pero te vas a cargar la pala no creo que tenga fuerza para eso inténtalo se dobla no está cortado está cortado es casi imposible así vamos a tener que traer un pico o algo pero no se ve la salida me entra la duda ahí y no se sabe no sé por qué pero bueno chicos lo dejamos y volvemos pero que sepáis que sin romper esto no nos quedamos así que venga seguimos creo que acabamos de encontrar otro tipo de fortaleza y parece más antiguo que ninguna wow es impresionante pero ya llevamos casi 20 minutos subiendo la colina mira aquí hay más rasos creo que uno de los sitios donde creo que todo esto sería para la guerra para refugiarse vamos a pasar de estar por aquí chicos todos son súper importantes si encontráramos algo en este sitio ya de por sí fuese lo que fuese tendría muchísimo valor wow todo es muy bonito parece que el campo sigue hacia arriba te atreves a seguir subiendo rasos vamos vamos a seguir ya que estamos ya wow como está todo chicos es impresionante nos metemos en unos caminos que ni siquiera sé yo después cómo salir deteriorado de esta manera mira fijaos lo que ha encontrado rasos es muy antiguo de la manera que está el plomo que puede decir que eso que pone ahí tío que pone wow mira esto vas a guardarlo guardarlo no sé pero ya estoy con la intriga a ver si va a haber bastante plomo por aquí mira aquí tenemos otra marca mira mira la marca que tenemos ahí me está dando otra marca aquí mira me la ha llevado te la estás llevando tío mira aquí no es el clavo esto 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 eso es de un cubo o algo es de un cubo o algo todo esto está lleno y justamente donde se ponían los soldados a vigilar wow es impresionante yo quiero hacerlo por aquí porque todo el agua cae y se va quedando aquí acumulada rasos como encuentre un tesoro no sé la locura que haré pero seguramente que compre algún detector eh mira rasos esto es importante mira fíjate lo acabo de encontrar ni siquiera voy a decir el nombre dios pero se supone qué guapa chaval pero está deteriorada es un gran calibre ¿verdad? sí wow es impresionante mirad chicos está oxidada oxidada pues ahora sí más que nunca hay que tener cuidado ya después de ver eso no sabemos lo que nos podemos encontrar wow mira fíjate en todo esto este bosque es tan virgen wow mirad qué entrada razo no te pierdas wow mirad estoy buscando por aquí a ver si encontramos algo y ahora subo es impresionante este sitio raso mira acabo de encontrar algo un poco especial mirad chicos ¿qué es? parece que aquí desplumaron algún tipo de animal fíjate el hombre loco que hemos visto ahí con la silla a ver si ese es el que está guiando todo hay que tener cuidado sobre todo de no encontrarlo muchas veces gente ha venido aquí y se lo han encontrado detrás de un árbol mirándolo es impresionante mirad lo que llega a estos sitios wow eso de ahí arriba se ve genial eh raso es impresionante wow mirad otra planta muy rara y cuando desflorece cae completamente al suelo hay una subida impresionante hacia arriba pero parece ser que cada vez se está complicando más y nos está costando muchísimo subir vamos a hacer una pequeña parada y así pensamos wow eso me caí ¿está bien? si wow chicos aunque no parezca creo que os fijéis justamente aquí arriba donde estamos es un cortafuegos completamente inmenso ¿está bien? no me he hecho nada si fíjate vamos a seguir por aquí es impresionante pues venga vamos a seguir 5 minutos con la última búsqueda y fijaos no sé si deciros que hay algo que se mueve de metal justamente debajo de la tierra o me está pegando algún simple fallo por otra señal próxima mirad parece que parece que está aquí chicos entonces estaría más al fondo agarra voy a dejar sobre todo un taco en esta parte ahora sí lo he sacado al fin wow al fin lo saqué no no lo he sacado no chicos sí aquí está mirad tiene que estar por aquí mira otra cadena mirad parece que está rota pone algo mirad pone unos iniciales intenta leérmela rezo no sé no sé qué pone tío Stan 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 wow parece que no parece que no es de España chicos es más la veo un poco rara y mirad otro hallazgo crees que será de plata o habría que verlo la verdad que parece que sí a saber cuánto tiempo tiene aquí es que lo que más me extrañó desde que la vi fue las letras es impresionante wow chicos me voy contento hoy la verdad que hemos encontrado poquitas cosas pero ante todo hemos subido a la casa de del enfermero del médico que abandonó todas sus cosas junto a su tesoro y se quitó de en medio me he quedado con la curiosidad ante todo de mirar justamente el agujero ese y yo creo que el raso también vamos a coger un pico e intentar taladrar para adentro porque creo que ahí él escondió toda su fortuna imagínate que encontramos joyas de antiguo valor puede tenerlo ahí como si fuera una caja fuerte de las antiguas porque casi siempre escondían todo incluso chicos vamos a hacer una cosa de hoy raso y hemos decidido de guardar todas las cosas antiguas que nos encontremos para en un futuro ponerla en una especie de museo para que todos podáis verla cuando queráis así que nada chicos sed buenos portados bien nos vemos raso muchísimas gracias por estar en el vídeo hasta luego chao chao